Ingenuidad Según tu respiración Daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba Era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera Todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto Porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara Y que te diera mi vida y sin medida Ingenuidad era que tú pensaras Que con falsas promesas Me quedaría Ustedes saben cuál es el motivo de esta reunión Lo primero que yo quiero saber ¿Qué se puede hacer para recuperar el buen nombre de la empresa? Tocaría demostrar que la información Aparecida en televisión es falsa Después buscar los responsables de haberla difundido Bueno, lo primero que vamos a hacer Es investigar a Linda Arbeláez Porque si lo que me dijeron es cierto Esa mujer tiene que pagar por muchas cosas ¿Cómo así tía? ¿Sabías que tiene que ver en todo esto? Para empezar Margarita vino Y me contó que Linda Arbeláez Fue la que vendió las fórmulas de mi abuela A Carolina Castellano Pero yo todavía no estoy segura De que Sergio no haya tenido nada que ver en esto Eso solo lo vamos a saber Si entramos a investigar Lo que sí le puedo decir Es que nosotros de una vez Asumimos el caso ¿Cierto? Así es Así que no se preocupe Señora Amada Que investigar quiénes son los verdaderos responsables Nos encargamos nosotras En cuanto a los testimonios aparecidos en televisión Acerca de los productos En contra de los... Hay una versión Que dice Que Linda Arbeláez está detrás de todo esto Que ella fue la que se inventó Lo del programa de televisión Para desacreditarnos públicamente Es que yo no puedo creer Que desde que me separé Esa mujer es el centro de todas mis desgracias Acerca de ti ya sabía Lo que le mata es la ambidia Si ella es la responsable Tenemos que hacer todo lo posible Para que pague por esto Eso es lo que quiero Si esta mujer está detrás de todo esto Quiero que le caiga todo el peso De la ley y la justicia Ya no más Esa mujer me quitó todo durante mi divorcio Pues no Yo quiero que pague Por primera vez en su vida que pague Esa es la que te da Ya se acabó la amada mansa Que todo el mundo le pasaba por encima Y ahora que tengo un hijo Tengo que luchar mucho más En primer lugar No sé cómo se me ocurrió Volver a contratarlo Pero señor ¿Por qué dice eso? Si desde que yo volví Usted no tiene una queja mía ¿O sí? Mire señor Guaqueta Me he enterado Y de muy buena fuente Que hasta hace poco Usted era socio capitalista De Continental ¿Qué tiene que decir de eso? Pues que fue Es pasado Oye no se haga el pendejo conmigo ¿Quiere? Eso se llama deslealtad Y como yo no quiero espías En mi empresa A partir de este momento Usted queda desvinculado De su puesto No, no, no señor Usted no puede hacer eso Este es el único trabajo Que yo tengo Además yo le presté la plata a amada Pero sin saber para qué Claro Y usted le dio toda esa millonada Sin preguntarle nada Pues sí, claro Es que yo soy un hombre generoso Pero cuando supe Que era para la competencia Le exigí que me devolviera mi platica ¿Ah? Eso sí, amada me envolvió Señor Mire, esta vez Ni sus ruegos Y mucho menos sus mentiras Le van a servir de nada Mi decisión está sonada Usted se va Pero señor Este es el único puesto Con el que yo cuento Sí, debió pensar en eso Antes de jugar doble Y en cuanto a usted Señorita Arbeláez No, no, no Momentico Yo no tengo nada que ver en esto Yo no tenía ni idea De lo que este señor estaba haciendo Ni nada de sus trucos Ni nada de sus torcidos No, él actuó solito Y sin mi consentimiento Porque Sergio Si yo hubiera sabido Yo le hubiera contado a usted De primero Ay, tan considerada Claro, es que De verdad Mi mayor compromiso en la vida Es con esta empresa Y por eso exijo Que el peso de la ley Caiga sobre este hombre Y además Que le reconozcan Que lo que hizo Fue la mayor deslealtad No, esos teléfonos De Continental Están ocupados todo el tiempo Y si yo no le hago Este favor a Sergio Me va a matar Elsa, tú tienes que hablar con él Ay, que sí Pero no me dice Que está encerrado Con Linda y con Leonardo Me toca esperar A que esos dos salgan Para meterme Y hablar con él ¿Cosméticos Continental? ¿Esta pa qué está llamando allá? Sí, sí, señorita Es que estoy llamando Por lo de las cremas Que salen en las televentas Ajá Quiero comprar Toda la producción Siempre tuve dudas Acerca de su proceder Doctora Pero recién Lastimosamente Ahora Se me revelan Usted es aún peor Que su marido ¿Cómo? No entiendo No entiendo Para comenzar Ya me enteré Que usted Fue la que le vendió A Carolina Castellanos Las fórmulas De la abuela damada ¿Qué le dijo? Quiero decir No, eso es falso La misma Carolina Me lo contó Así que no tiene sentido Que lo niegue Y no fue esa La única fechoría Que usted hizo Sino que abusando De mi confianza Inventó Una información En contra De la competencia Que nos expone A unas demandas Millonarias No, no, un momentico Que usted sabe Perfectamente Que yo eso Solo lo hice En bien de Belved No sea cínica Por favor Voy a pasar A la presidencia Del Continental Todas las pruebas Posibles Que tenga en su contra Para que ellos Tomen acciones Legales contra usted Y lo mismo Voy a hacer aquí En Belved Pero usted No puede hacer eso Quiero Y puedo hacerlo Y voy a investigar Al detalle Cada uno de sus Movimientos Fallas Y decisiones Dentro de esta empresa Porque usted Tiene que pagar Por sus actos Y si es con la cárcel Mejor Porque es ahí Donde merece estar Pero por Dios A ver ¿Qué significa esto? ¿Una venganza personal? Tómelo como quiera Pero yo no voy a descansar Hasta que usted Tenga su merecido Por deshonesta Y además ¿Sabe por qué? Porque al final Por sus mentiras Me separó de Amada Nos distanció Y eso no se lo voy a perdonar Ay, Amada Amada Por todos lados ¿Por qué será que siempre Todo el mundo alrededor de mí Me nombra esa señora? ¿Por qué será que ella Siempre está detrás De todo lo malo Que a mí me pasa? Venga, mucho cuidado Sobre lo que dice de ella No, 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 señor Porque ¿sabe qué? Estoy hasta la coronilla de Amada Mejor dicho Estoy mamada de Amada Ah, y de usted también Y esto sí le advierto Una cosa, señor Mucho cuidado Espero que tenga Todas las pruebas De las acusaciones Que me está haciendo Porque si no Se va a arrepentir De haberme despedido Usted a mí no me amenaza ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Señor, yo le insistí Que dejar a Amada en paz Tranquilamente Pero es que las mujeres Por los celos Se enloquecen Cuando dije fuera Me refería a los dos ¡Fuera de aquí los dos! Ey, ey, linda Tenemos que hablar No, usted y yo No tenemos nada de que hablar Usted es un mentiroso Y un aprovechado, Leonardo ¡Ah! Y muchísimas gracias Por su apoyo allá adentro No, nada comparado Con el apoyo que me diste tú ¿Cómo así que robaste Las fórmulas? ¿Qué hiciste con la plata? Eso no es problema suyo ¿Estamos a mano entonces? Porque siempre me reprochas Haber sido socio de Continental Y yo lo único que hice Fue retribuirle a Amada Todo lo que tú Lo habías quitado Mire, esa vieja Ni me la menciones, ¿sí? Esa vieja Es la culpable De todas mis desgracias Pero eso sí Están muy equivocados Y creen que yo Me voy a dejar meter A la cárcel por ella ¿Y qué vas a hacer Para evitarlo? Porque yo de ti Iba buscando un abogado Pues ya te enterarás, querido ¿Y eso qué pasó, Leonardo? Perdón, qué pena Yo no pensé Que la cosa fuera tan grave Hola Te ves muy mal Así es como me siento Por la situación con Amada Sergio, yo lo siento mucho Y más siento tenerte que decir Que otra vez yo tuve parte De la culpa Algo me contó Margarita Elsa ¿Desde cuándo sabías tú De la acusación Que Carolina Castellanos Le hizo Amada? Desde siempre Yo sabía desde antes Que ella te contara Es que todo fue parte De un trato Que Carolina y yo hicimos Queríamos sacar Amada De los negocios Y de nuestra vida sentimental Y me lo dices así Tan tranquila Amada Era tu amiga, Elsa ¿Cómo pudiste Traicionarla de esa manera? Ay, no sé, Sergio Otra vez me dejé llevar Por los celos Yo quería estar contigo Pero sabes Te lo juro Que estoy arrepentida Pero es que esto No tiene justificación Permitiste que dudara De Amada Solo para que me quede contigo Pero es que es